El Impacto Gitano Podía lograr convencerla Me confesó unas palabras que eran muy bellas Para que yo de su parte se las dijera Dile que yo muero por ella y mi corazón Es de su amor, quisiera saber si le gustó Pregúntaselo Y sus palabras fueron puñales en mi alma de papel Y él no se dio cuenta de que yo estaba locamente enamorada de él Y le mentí y sin haber hablado con mi amiga A él le conté que ella me había dicho que no la quería Y no me atreví a confesarle lo que yo sentía Y le mentí y ahora yo me siento la culpable Porque además de una egoísta he sido una cobarde Y le engañé sabiendo que jamás podría alcanzarle Él me pidió por favor que yo hablara con ella Para ver si yo podía lograr convencerla Me confesó unas palabras que eran muy bellas Para que yo de su parte se las dijera Dile que yo muero por ella y mi corazón Este es su amor Quisiera saber si le gustó Pregúntaselo Y sus palabras fueron puñales en mi alma de papel Y él no se dio cuenta de que yo estaba locamente enamorada de él Y le mentí y sin haber hablado con mi amiga A él le conté que ella me había dicho que no la quería Y no me atreví a confesarle lo que yo sentía Y le mentí y ahora yo me siento la culpable Porque además de una egoísta he sido una cobarde Y le engañé sabiendo que jamás podría alcanzarle Y le mentí y sin haber hablado con mi amiga A él le conté que ella me había dicho que no la quería Y no me atreví a confesarle lo que yo sentía Y no me atreví a confesarle lo que yo sentía